En cuanto a lo de la línea, lo que hay que hacer, la línea del metro, es rehabilitarla lo más pronto posible. Se toma la decisión de que sea sólo usted el que informe sobre este tema. Sí, y lo va a hacer también la jefa de gobierno, pero yo lo hago con mucho gusto. Yo ya puedo decirle a la gente de Tláhuatl y a la gente de Iztapalapa y de Echaljo, los que utilizan ese sistema de transporte, que a más tardar en un año está funcionando. De nuevo, la línea, con toda la seguridad, y es mi palabra. Sí, todo, completo. Porque había quienes mencionaban que podía haber muchas más fallas que pudiera representar un riesgo. Se va a hacer una revisión completa, ya se está llevando a cabo, y yo me hago cargo de eso. Y también, para que no se malinterprete, esta fue una iniciativa de la jefa de gobierno a la que apoyo y respaldo. Pero si hace falta, dejo empeñada mi palabra de que vamos a resolver el problema. Y lo mismo en el caso judicial, que se hagan las investigaciones como se están haciendo y se castigue a los responsables y se atienda a los familiares de las víctimas y se reparen los daños. Eso puede ser antes. Estoy hablando de la construcción o reconstrucción de la obra. ¿Mande? No, se va a revisar toda la línea. Toda, toda la línea. Sí, bueno, es un poco… ¿Es qué? Pudiera ser un tanto ambiciosa la… Ah, sí, claro. Sí, sí. ¿Qué decían? Que no íbamos a poder con el aeropuerto y en ocho meses lo vamos a inaugurar el 21 de marzo. ¿Apoyaría el ingeniero militar, presidente? No, vamos a tener acuerdos con las empresas y hay buena disposición de las empresas. Vamos a convencer y a persuadir, va a ser benéfico para el pueblo. Porque nosotros convencemos, no imponemos y ¿saben una cosa? Tenemos autoridad moral y pueden decir ¿y eso qué? Bueno, pues eso permite tener autoridad política. Y tenemos muy buenas relaciones con las empresas y tenemos muy buena relación con el ingeniero Carlos Slim. Gracias. 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 Gracias.